Artistas contemporáneos como David Hockney, Anish Kapoor, Joanna Vasconcelos y Banksy celebran 250 años de la Real Academia de las Artes en la Exposición Anual de Verano. La institución, fundada en 1768, reúne más de 1.300 obras de artistas emergentes y consagrados de todo el mundo. La única pieza de Banksy es una clara crítica al Brexit en un cartel de la campaña para abandonar la Unión Europea y tiene un precio de 350 millones de libras. El artista británico contemporáneo Grayson Perry curó la exposición de verano con una instalación audaz, ecléctica y llena de color. La exposición de esta escala normalmente sería al menos tres años probablemente en esta gestación, pero tenemos exactamente tres meses, realmente. Me comienzan un poco de preamble, pero no veo una única obra de arte hasta el principio de marzo. Y así, es muy, muy rápido. Y luego, cuando llegamos a escogerlo, hemos escogido 1.500 obras de arte en alrededor de 10 días. Perry, quien es conocido por vestirse de transvesti, sorprendió a la prensa en una muestra que celebra las nuevas tendencias artísticas. Entre lo más sobresaliente se encuentra un cuadro de doble vista del británico David Hockney que emula su estudio a través del uso de fotografía y pintura. Entre tanto, la portuguesa Johanna Vasconcelos adorna el vestíbulo principal con una escultura textil y en otra sala, Tracy Emmen presenta un cuadro en tonos rojos. Por su parte, el escultor Anish Kapur estuvo a cargo de la escultura monumental que adorna el patio central de la Royal Academy. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.